Sí, muy buenas noches Randy y a los amigos TV Levidente y Radio oyente. O sea, de manera muy breve, pero poner algunos ejemplos para que se haya una idea de qué es lo que ha ido sucediendo con la industria en los últimos años y que es realmente causa de la situación actual, que por supuesto nosotros sabemos que parte, o buena parte de la solución de las problemáticas que estamos viendo, pasan porque la industria incremente sostenidamente y llega a niveles de producción que garanticen satisfacer la demanda. Hace 20, 25 años la industria, año 89, produjo 17 millones de metros cúbicos de árido. Hoy estamos en capacidad de hacer unos 6 millones. Hace aproximadamente esos años se podían hacer 700 kilómetros de vigueta. Esa capacidad hoy no está tan deteriorada, pero pasa por otro razonamiento, o sea que realmente no se produce ese nivel de vigueta. Cuando hablamos de bloques, estamos hablando de 80 millones de bloques en ese momento. Hoy apenas llegamos a 50. Si hablamos de ladrillos, un tanto parecido. En el caso de los muebles sanitarios que estábamos hablando, o sea, hace esa cantidad de años aproximadamente se hacían 482 mil piezas de muebles sanitarios. Hoy, este año debemos hacer unas 170 mil piezas. Con el objetivo de que esa realidad que hemos atravesado en estos años, que realmente ha deteriorado de manera importante la industria, son años difíciles para el país financieramente, desde el punto de vista económico, revertir esa situación. Hay un programa de desarrollo de la industria que persigue incrementar tanto en cantidad como en calidad. Lo que hoy se está haciendo, por supuesto, es un proceso que está basado en el corto, mediano y largo plazo. De eso podemos hablar un poquito más adelante, pero me gustaría centrarnos en el tema de esos materiales. Es decir, ¿qué está pasando con esos materiales en específico, viguetas y bobadillos, con la cerámica? ¿Por qué hay menos bloques de cerámica y con la arena, por ejemplo? Por ejemplo, las viguetas, hoy hay un factor que tiene que ver con la promoción y demás. Realmente hoy hay viguetas disponibles y bobedilla disponibles. Hoy nosotros tenemos viguetas disponibles, aquí en La Habana, concretamente, en autopista, kilómetro 7, ahí es uno de los puntos de venta que se abrió aledaño. Tenemos un material por ahí que a lo mejor nos puede ayudar a esclarecer. Y ya se han hecho las coordinaciones y se está comenzando a circular la bobadilla también, de manera tal que ya la viguetas y bobadilla, como sistema, porque quiere decir que esto es un sistema de cubiertas entre pisos, que lleva además el acero, va a estar disponible. Y es alguno de los productos que el año que viene, inclusive pudiera incrementarse los niveles, hasta la fecha realmente es insignificante, lo que se planificó fueron 20 kilómetros, ya se cumplieron, pero realmente es poco. Con respecto al bloque de barro hay una cosa puntual, el bloque de barro no compite en precio con el bloque de hormigón, es más caro. Por cuanto, hacer una pared con el bloque aligerado de barro, o sea, lleva más bloque de barro que bloque de hormigón y el precio es prácticamente el mismo. En los últimos años fue mermando la demanda y eso originó que se retirara del plan, inclusive, aunque hoy el que existe está disponible, pero se vende poco, se vende bastante en la isla. Incluso la producción de bloque de barro creo que cuesta más, ¿no? Cuesta más y ha hecho, o estas situaciones que decía, inclusive, o sea, financieras, delimitaciones y demás, ha hecho que se vaya disminuyendo el plan hasta un punto que realmente se produce poco y se ha potenciado el de hormigón, que es más factible desde el punto de vista de lograrlo y de responder a la demanda de los elementos de pared, ¿no? En el caso de la teja criolla, por ejemplo, que es otro elemento que se mencionaba, la teja criolla prácticamente se dejó de producir, la rama de la cerámica roja fue muy afectada por esta situación que yo decía, se mantuvo una estabilidad, aunque niveles muy pequeños, en Pinar del Río. Ahora, a raíz de la situación de las afectaciones del huracán en Guantánamo, se activó la producción de teja en grama y se va a mantener. Y, como decía, después lo podemos profundizar un poco, pero bueno, hay un proceso de trabajo que va a ir paulatinamente creando capacidad para dar respuesta a esas producciones que hoy realmente están bastante limitadas.